¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a seguir con lo que sea el capítulo 2 del nuevo mundo abierto que tenemos, ¿vale? Vamos a Attack, le damos a Attack y nos metemos y seguimos así con el nuevo capítulo, ¿vale? Let's go. Vale, y estamos aquí nuevamente con Silly. Y bueno, pues tenemos que seguir haciendo todo el tema de la misión que estábamos haciendo con Prometheus, ¿vale? También hablaremos con este personaje y vamos a ver qué tenemos por aquí, ¿vale? Vale, primero tenemos que completar estas dos misiones para en sí poder seguir añadiendo nuevas misiones porque recordad que tenemos limitación de dos activas, ¿vale? Ok. Podemos subirla, así que guay, vamos a subirla a nivel 2, ¿vale gente? Si ya nos pide Master Terminal a nivel 2, que lo tenemos y 100 de estos. Vale, y bueno, pues la mejora tarda un tiempo, ¿vale? Que en sí pues podríamos aumentarla con estas tarjetas, ¿vale? Confirmarlo, ahí estaría y vamos a mejorarla a nivel 2. Ahí está, mejora a nivel 2. ¡Hola chicos! Ahora ya podríamos en sí aceptar dos tareas avanzadas de estas, ¿vale? Recuerda que tenemos una, pues podríamos aceptar de incluso 2, ¿vale? Ok, a nivel 3 también la podemos mejorar. Eh, tardaría dos horas y demás. Bueno, vamos a actualizarla, ¿vale? De hecho, mira, aquí abajo os pone el tiempo que tarda en sí de actualizarse, ¿vale? 1 hora y 59 minutos, ¿vale? Pero nosotros podemos, eh, en sí, eh, lo que sería aumentarlo con esto, ¿vale? De hecho, vamos a hacerlo. Y a ver, y hemos gastado una, ¿vale? Porque nos pide tanto, hemos gastado una y, pues bueno, hemos avanzado esto, ¿vale? Ahora sí, eh, gastamos otra, pues ahí estaría. Y mejorado a nivel 3, ¿vale? Y esto va así, ¿vale? Actualmente ya podríamos elegir 3 tareas, para recordar que teníamos una limitación de 2, para ya podemos elegir 3 y también 3 de estas avanzadas, ¿vale? De hecho, así que vamos a pillar una de las nuevas. Tenemos misiones de D y de plus, ¿vale? Eh, lo suyo sería en sí cogerlas de plus porque, bueno, nos van a dar más materiales y tener en cuenta también la dificultad, ¿vale? Dificultad 1, dificultad 3 y dificultad 4. Lo suyo sería en sí pillar dificultad 4 porque nos da más cositas, ¿vale? Vamos a por las 4, ¿ok? La damos aquí aplicada, ¿vale? Ok. Allá, ahora mismo no podríamos seguir pillando hasta en sí no terminar las anteriores, ¿vale? Aunque sí podríamos pillar 2 avanzadas, no podríamos pillar esas 2 avanzadas hasta en sí no quitarnos estas otras 2 que tenemos que son normalitas, ¿vale? Y bueno, la siguiente mejora nos pediría en sí nivel 4 del master terminal, ¿vale? Tradaría 3 horas en sí a actualizarse. Y bueno, pues nos extraeía de esto. Esto, lo suyo es que vayáis dejando que se vaya actualizando solo, ¿vale? Esperáis la hora, las 2 horas que tengáis que esperar y se va actualizando, ¿vale? Lo que pasa es que en mi caso pues lo he acelerado para que veáis en sí el cómo va funcionando esto, ¿vale? Ok, chicos, pues nada, pues 3 misiones que tenemos. Esto es nivel 3 y bueno, pues ahora las iremos haciendo, si no es hoy, próximo día, ¿vale? Ok, antes de seguir con lo que es la misión principal, vamos a colección, ya tenemos cositas ya desbloqueadas, ¿vale? Después todo el tema de animaciones, cinemáticas y demás que hemos estado viendo, pues también se nos ha ido desbloqueando, ¿vale? Inventario, ya tendríamos un nuevo material que sería este que tenemos aquí. Y bueno, este material se usa principalmente junto en sí con el Core Refinement, ¿vale? Para en sí hacer Solión, ¿vale? Y básicamente se obtendría en sí en la búsqueda de tesoros, ¿vale? En plan, obteniendo los tesoros que vamos obteniendo por el mapa de más, pues los iríamos obteniendo. Ok, pues bueno, material nuevo que tenemos ahí, ¿vale? En premios, vamos al tema de missions y habremos completada la misión de completar el capítulo 32 parte 1, ¿vale? Así que reclamos. Vale, ok. La siguiente parte sería la 2, la 3 y así, pues poquito a poco iremos completando todas las misiones, ¿vale? Ok, pues vamos a hablar con esta persona que tenemos aquí, ¿vale? Y vamos a seguir con el tema de la misión principal y demás, ¿vale? Y nos quitamos eso. Y bueno, aquí lo que podríamos es así chequear el tema de las misiones, chequear en sí el estado de las cosas y cómo las llevamos, ¿vale? Es que nos está explicando un poco lo que es la interfaz, ¿no, gente? Sí, ya. Que aquí arriba pues tenemos los botones de lo que es el tema de colección, inventario, R1, que bueno, ya lo he enseñado en sí el capítulo 1, ¿vale? De hecho, si nos acercamos se nos activarán todas estas cositas, ¿vale? Y si nos dejamos en sí se quitarán, ¿vale? Entonces, bueno, es una manera de decir, bueno, a ver, ¿cómo tengo la cosa? Venga, nivel 3, tal, estamos por la misión, tal, ¿sabes? Para ir un poco ojeando el cómo tenemos las cosas, ¿vale? Vale, pues aquí tenemos una misión que se completaría en 6 horas de que completemos una tarea de lo que es la tabla de anuncios diarios y demás, ¿vale? Así que, pues bueno, le he hecho una manera de estar un poco al loro de todas las cositas en sí que tenemos pendiente o que tenemos que ir haciendo o cómo lo llevamos, ¿no? Vale, vamos a acceder ahora a este apartado, ¿vale? Y después ya iremos para afuera. Ok, let's go. Vale, aquí es, vamos a básicamente refinar solium, ¿vale? Con el tema del core refinema, ¿vale? Bueno, que reclamaremos recompensa después una vez que hayamos obtenido el solium, ¿vale? Y demás, ¿vale? Entonces le damos aquí, let's go. Aquí, pues podríamos, si es, chequear los materiales necesarios en sí para refinar lo que sería el solium, ¿vale? Y qué cantidad tenemos actualmente de cada uno. Entonces dice que cada secuencia de análisis tiene una limitación. Y que aquí podrías en sí secenar qué cantidad, cuánto quieres en sí refinar, ¿vale? Y que claramente cuanto más quieras refinar, pues más en sí va a tardar en refinarlo, ¿vale? Aquí, pues, tú puedes chequear en sí lo que te va a pedir, lo que va a consumir. Entonces esto te ayuda a decir, oye, ¿me llega, no me llega, cuántos quiero hacer, ¿sabes? En sí, los análisis sequence te van a ir apareciendo aquí. Y bueno, pues para comenzar en sí a refinarlo le damos a confirmar y ya estaría, ¿vale? Entonces dice que para acelerar el tema del refinamiento puedes utilizar en sí los speed orders, ¿vale? Que sean las cartas que hemos utilizado anteriormente para acelerar el tiempo, ¿vale? Y poder en sí mejorar el tema de las diarias, ¿vale? Entonces aquí también se podrían llegar a usar esas tarjetas. Cuanto más en sí vayamos ascendiendo el tema del corre de refinamiento, ¿vale? El tema de nivel y demás se nos van a ir desbloqueando como más slot, ¿vale? Para en sí poder ir produciendo más de estos objetos, ¿vale? Entonces dice que el vuelo de producción se va incrementando a medida que el tema del corre de refinamiento pues va ascendiendo, va subiendo a nivel, ¿vale? Con lo cual se va a ir reduciendo el tiempo de producción, ¿vale? Y que aquí tú puedes chequear en sí lo que necesitas para actualizarlo, ¿vale? Como hemos estado haciendo con el tema de las misiones diarias, ¿vale? Le damos aquí y te dice, oye, que lo tienes a nivel 1, ¿vale? Lo puedes pasar a nivel 2, te va a tardar tanto, necesitas el terminal a nivel 1 y necesitas tanto materiales, ¿vale? En este caso sí podríamos actualizarlo, de hecho lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Vale? Y bueno, te dice lo que ya hemos dicho antes, que todo esto se va a ir acelerando con esas tarjetas que os he enseñado anteriormente, ¿vale? Que es para acelerar todo esto, ¿vale? Y bueno, actualmente no tengo ninguna, solo tenía 3 y la hemos gastado en lo anterior, en lo de las misiones y demás para enseñaros en sí el cómo iba, así que, don't worry, be happy, ya iremos obteniendo otras, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que si tuviésemos de estas tarjetitas, ¿vale? Los Speed Order, se podría acelerar tanto esto como esto de aquí, ¿vale? Y bueno, esto lo está analizando ahora y bueno, en 54 minutos y 22 segundos, pues obtendremos esto, ¿vale? Ok, chicos, bueno, entonces bueno, esto es lo que ya hemos visto, ¿no? Si sumas nivel 2, pues se nos desbloqueará esto, si sumas nivel 5, se nos desbloqueará esto y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, el caso es que esto nos va a permitir en sí crear, bueno, craftear en sí este objeto que nos va a valer, va a ser muy útil para poder después reclamar todas las recompensas que tenemos que reclamar, ¿vale? Ok, chicos, vale, si vamos aquí. Este apartado ya os lo comenté en el capítulo 1, es el apartado de R1, básicamente, que también se puede hacer desde aquí, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Vale, este apartado habéis visto que ya lo conocemos, ¿no, gente? Es el apartado en el que, gracias a que en el otro lado vamos a ir crafteando esto, después venimos aquí y reclamamos todas estas recompensas que tenemos aquí, no tenemos, ¿vale? Y que aquí tenemos el tema de las misiones, esto ya lo expliqué en lo que es el capítulo 1, ¿vale? Y por último, nos va a explicar este apartado que tenemos aquí, que este apartado está relacionado con el tema del androide, que todavía no lo tenemos, pero lo tendremos próximamente, ¿vale? Vale, este es el workshop, vale, misión completada, vale, ok, ahí está, vale, completando misión y cositas. Y bueno, si entramos aquí, vale, esto ahora mismo no lo podríamos mejorar porque necesitamos este objeto que tenemos aquí, que lo vamos así a conseguir más adelante, ¿vale? Así que, don't worry, be happy, ¿vale? En cuanto tengamos ese objeto, esto lo mejoramos, ¿ok? Vale, pues vamos a hablar con esta persona que tenemos aquí arriba, ¿vale? Vale, básicamente podríamos en sí reclamar esta misión, que dice que competes por alguna misión del New Atra. Vale, así que reclamamos. Let's go, weee! Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hablar con él, ¿vale? Vale, let's go, ok. Vale, vamos a seguir con todo el tema de las misiones. ¿Vale, gente, la silla? Ok, more, let's go. Salimos. Vale, especial history, ahora lo tenemos ahí, ¿vale? Tenemos, mira, esta que está aquí marcada, son las tareas diarias que tenemos activas, ¿vale? Estos que tenemos aquí serían, sí, los base portal que tenemos que arreglar, ¿vale? Porque como pone, on repair, no están reparados, ¿vale? Habrá que hacerlo, ¿vale? Así que eso, tenemos pendiente, también tenemos pendiente las misiones diarias, y sí, con todo el tema este del modo historia, ¿ok? Ojo, gente, sí, ya, ahí tendremos al tema del androide, ¿vale? Ahora lo vamos a desbloquear. Ok, bueno, hemos salido de la base, y vamos a por el androide. ¡Vámonos a por el androide! ¡Wiii! Ya tenemos mascotita, gente. Este es muy funcional, ¿eh? Nos va a valer de mucho. Vale, ahí está. Ya tenemos al bichito que nos acompaña. Mark 2 ha sido habilitado. Abre lo que es el terminal. Y bueno, pues si abrimos el tema del terminal, del mapa y demás, pues aquí podemos ver al bichito, tiene nivel 6, y aquí podremos ver el tema de las habilidades, ¿vale? Porque este bichito va a tener una serie de habilidades que nos va a ayudar, ¿vale? A ver. Selecciona la habilidad que puede ser activada. Vamos a activar ahí. Y vamos, aquí te dice las características en sí de la habilidad, ¿vale? Los detalles, descripción y demás. Entonces le daremos aquí para cerrar el tema de las habilidades, ¿vale? Y bueno, estas serían las habilidades que actualmente las tendríamos activas, ¿vale? Porque va a tener muchas más que ya las iremos viendo, ¿vale? Ok. Pues volvemos al tema de dónde estamos. Y bueno, gente, pues aquí está nuestro bichito que nos va a ayudar mucho, ¿vale? Este bicho nos va a ayudar a minar, nos va a ayudar a encontrar tesoros y muchas cosas más, ¿vale, gente? Ok. Así que, let's go. Seguimos avanzando. Y bueno, vamos a ver el tema de habilidades de Mark 2. Tenemos que darle a la L para activarla, ¿vale? Bueno, pues según la habilidad que elija, pues va a tener unos efectos u otros, ¿vale? Y bueno, si le damos a la L, vamos a activarlo y lo vamos a ver en combate, ¿vale? Así que mira, vamos a la L. Y para qué veis, ¿vale? Como podéis ver, nos va a facilitar bastante la vida. Porque aparte de en sí utilizar la habilidad de la L, también va atacando, ¿vale? Como podéis ver, está disparando. Entonces, nos va a ayudar bastante, ¿vale? Ok, let's go. Misión complete. ¡Wii! Vale, estamos... Somos un robotito, ¿vale? Mira, pues vamos a pillar ese material, ¿vale? La devuelve ahora, ¿ok? No hay que hacer nada, ¿vale? Simplemente te acercas al material y ya está, ¿vale? No tienes que clicar ningún botón, ¿vale? Solo hay que andar. Ok. Hola, chicos. Y seguimos. Y sí, ¿vale? Estamos más así con el tema del monitor y demás, ¿vale? Ok. Vale, este bicho es de misión diaria. Vale, lo vamos a reventar ahora en un momento, ¿vale? Si ya vamos completando esas misiones. Hola, chicos. Vale, no tenía ninguna complejidad el enemigo, ¿vale? Ok, la tarea ha sido completada y ya podremos reclamar en sí la recompensa en el tablón de los enemigos, ¿vale? Así de fácil y de easy el enemigo, básicamente. Vale, de hecho, la otra, vamos a ver dónde tenemos la otra. Un momentito. La tenemos aquí arriba, ahora esperaremos, ¿vale? Vamos así con lo que estábamos haciendo. Después la hacemos en un momento. Ahora lo que pasa es que nos va a explicar en sí el tema del robocito. Vale, gente. Entramos en la base. Ah, qué léctico. Vale, tenemos aquí a este personaje. Vamos a hablar con él. Ok. Vale, ahora es cuando vamos a mejorar este objeto, ¿vale? Esto que tenemos aquí. Ahí está, te dice, oye, que tienes ya el objeto este, el análisis complete, ¿vale? Ahí está, lo tienes. Ya en sí podrías hacer esto. Vale, que tenemos aquí pendiente. Y como podéis ver, tenemos el objeto y tenemos el master terminal a nivel 1. Así que lo hacemos. Lo he hecho. Ahí está. Ahí está. Mejorado a nivel 1 porque tenía nivel 0, ¿vale? Ok, y ahora sí entramos. Vale, ahora sí entramos. Vamos a ver lo que es el tema del bichito. Todo el tema del árbol de habilidades que tiene. Las habilidades que podemos activarle y desactivarle. Porque, como ya he dicho, va a tener varias ramas que podemos ir activando y desactivando, ¿vale? Y bueno, aquí tendríamos a Mark 2, ¿vale? Que nos va a ayudar en combate, ¿vale? Y bueno, pues aquí ahora mismo tendríamos las habilidades que en sí vamos a ir mejorando, activando demás. Para que en sí que nos ayude, ¿vale? Y bueno, si le damos aquí, pues podremos leer en sí la descripción de la habilidad, ¿vale? Podemos ver el tema de los detalles y demás que nos va a proporcionar. Pues si nos interesa mejorarla, no mejorarla, ¿vale? Lo suyo es que al final las mejoreis todas y las vayáis poniendo, quitando según lo que más os mole o más os llame o según a qué enemigos os vayáis enfrentando y demás, ¿vale? Básicamente. Primero hay que desbloquear la skill. Vale, primero se desbloquea. Ya la habremos desbloqueado. Ahora ya sería ir en sí subiéndola de nivel, ¿vale? Como podéis ver, a la siguiente subida, pues mejoraría en este caso de 20 a 25. Entonces vamos subiendo el tema del nivel de combate y demás, ¿ok? Bueno, ok. Se damos aquí. Pues podremos ir viendo las mejoras que nos va a ir metiendo y demás, ¿vale? Nivel de combate pasa de 27 a nivel 10. Y el ataque en sí de la barquera ha incrementado de 150 a 200, ¿vale? Y lo que hace, pues, aumenta en sí el ataque del equipo y demás, ¿vale? Igual que chequees esto, cual necesite en sí actualizarlo y demás, ¿vale? En este caso sí podríamos actualizarlo de nivel 1 a nivel 2 porque básicamente nos pide el master termina a nivel 3 y este objeto iba a durar una hora. Así que, ¿vale? Le damos y que se vaya actualizando poquito a poco. ¿Ok? Ok, let's go. Ok, vale. Y bueno, pues aquí tendríamos diferentes en sí árboles de habilidades que tiene, ¿vale? Actualmente, por ejemplo, lo que tenemos activa es esta, que tenemos aquí, pero en un futuro podríamos llegar a activar esta, ¿vale? O en este caso podríamos desactivar esta y activar esta de aquí, ¿vale? Y es como he hecho según lo que a vosotros os vaya interesando, ¿vale? Además que hay disrupción, el ataque básico, el ultimate, ¿vale? Y como he hecho, primero sería en sí desbloquear lo que es en sí la validad, ¿vale? Y después ya, poco a poco, la iremos mejorando. Y para que sepáis en sí lo que os va a pedir, lo que es cada mejora de cada habilidad, entramos y te dice, oye, que el item que vas a consumir es este y 100, ¿vale? Entonces, si no lo tienes por lo que sea, pues no se va a poder, ¿vale? Igualmente es que te va diciendo el nivel en sí que necesita el workshop para poder ir mejorando estas habilidades, ¿vale? Es que te pide ya el workshop a nivel 4, nivel 4, este por ejemplo te pide nivel 5. Entonces, bueno, las iré mejorando poquito a poco a medida que vayamos subiendo el tema de nivel, ¿vale? Ok, let's go. Pues bueno, que sepáis que ese apartado es para ir mejorando al bichito este que nos va a ir ayudando en batalla, nos va a ir dando bonus y demás, ¿vale? Vamos a hablar otra vez con esta señorita, con Sora. Vale, vamos a darle a Astrid. Ok, ¿vale? Y bueno, por aquí ya no haría falta que hiciésemos más. Bueno, sí, vamos a reclamar la misión diaria que hemos hecho. Vale. Vamos a reclamarla y ya pues quitamos esa de ahí. Vale. Reclamar, vale, mira, tenemos de hecho dos reclamadas. Podemos reclamar esta. Bueno, vamos a reclamar dos completadas, ¿no? Ahí está. Y podemos reclamar esta. Que vamos, easy. Vale, y actualmente solo nos quedaría esta y podremos pillar unas cuantas más. Así que vamos a ver, quedamos para aquí. Como podéis ver, cada misión os va dando 6 de materiales. Y pillaréis uno u otro según de qué material estéis más necesitados, ¿vale? Me voy a pillar la de más nivel, la de dificultad. La de dificultad 3, ¿vale? Bueno, vale. Ya en sí habremos también completada la misión de haber hecho una misión de estas hoy, ¿vale? Como podéis ver, tenemos aquí el icono este de que eso se está mejorando. Esto también se está mejorando, ¿vale? Aquello de allí también se está mejorando. Las diarias estas, ¿vale? Todo mejorándose, ¿verdad, gente? ¡Uy, chicos! Mira, gente, como hemos usado el teleport, pues hemos salido directamente aquí. ¿Vale? Esto es una manera de... De ir accediendo más rápidamente a ciertas zonas del mapa, ¿vale? Así que, bueno, tenemos aquí una misión diaria. Vamos a darle duro a enemigos. ¡Let's, chicos! Vale, vale. Ahí está, let's go. Una misión completada. Vamos a ver la siguiente, a ver dónde estaba. Vale. Ok, está por aquí arriba. Vale. Sería ese enemigo que tenemos ahí. Así que, let's go. Vamos a darle duro. Vamos con Durandal. Easy. Easy, gente. Misión complete. Y ya. Ok. De hecho, mira, vamos a pillar aquí un cofre. Muy jugoso. ¿Qué tenemos ahí? Vale. Ahora nos está haciendo el tutorial de que el bichito que nos acompaña nos va a ayudar a registrar en sí el tema de los cofres. A localizarlos. ¿Vale? Como podéis ver. El bichito se puede ver todo loco cuando nos acercamos a un cofre, ¿vale? Pero empieza a marcar. Y bueno, voy a hacer como he hecho en capítulos anteriores, ¿vale? Lo que hago es que empiezo así a girar un poco alrededor, ¿vale? Para que lo situéis. Y ahora lo enseño en el mapa, ¿vale? Lo tenemos. Y si no vemos el tema del mapa... Lo tendríamos aquí. ¿Vale? De hecho, aquí tenemos otro. Mira. Aquí está, gente. Sí, ya. Que de hecho lo tenemos al lado de un TP de estos. Así que sea más fácil de localizarlo para vosotros. ¿Vale? Vale. Así está prácticamente al lado del otro. Así que tampoco tendría que complicarlo mucho. Vale. Os lo enseño en el mapa. A ver. Estaría aquí. ¿Vale? Aquí, este huequito de aquí. Ahí estaría. Ok. Let's go. Vale. Lo pillamos. Estaría. Esto vamos a ver si podemos llegar a mejorar. Vale, pues sí. Lo podemos mejorar. Nos pide Master Terminal 2 y 300 de estos. ¿Vale? Pues ahí he arreglado que va a estar, ¿no? Vale. Pues nada, gente. Arreglado. Siguiente. Esto todavía sigue bloqueado. Esto lo desbloquearemos en un futuro. Enciende ahí otro. Voy a ver si lo puedo. No sé si me pide nivel 3 o 4. Vamos a verlo ahora. A ver. ¿Se puede mojar también este? Pues sí. También lo podemos mejorar. Nivel de Master Terminal 3. 300 de estos. Vale. Ahí está. Vamos a... Hoy vamos a arreglar unas cuantas cositas, gente. Ahí está. Vamos a avanzar más. Recordad que el primer capítulo fue más rollo monitor y demás. Y mira, hoy estamos así avanzando más en tema de exploración. Arreglando cositas. Y visiones de aire y demás. Vale. De hecho, está explicando el tema de cada consola. De cada apartado que teníamos en la base. Que eso no lo vimos en el capítulo 1. Antes que nada, comentaros que mira. Tenemos aquí otro cofre. Vale. Que está aquí pegado a la base prácticamente. Y a la máquina esta de mineración. De farmeo que tenemos ahí. Vale. Enseño así un poco la zona. Para que lo veáis. Vale. Es fácil localizar porque tenemos aquí la puerta para la base. Vale. Ahora enseñan el mapa. Vale. Lo tendremos aquí. En este huequino triangulino que tenemos ahí. Pues ahí estaría. Vale. Así que la vamos a pillar. La hechegado. Me tiran las recompensas. Vale. Y vamos ahora a ver el tema del cacharro este. Que os dije que lo iba a enseñar en el capítulo 1. O sea, próximamente. Y bueno. Lo voy a enseñar en el capítulo 2. Nos viene un enemigo. A ver. Vamos a la K. Y se lo hemos explicado. No lo he visto ni vení. Ok. Let's go. Vale. Ahora vamos a ver todo el tema de la minería y demás. Vale. Si venimos aquí. A ver. Ahora mismo no podríamos mejorarlo. Nos pasa como con la consola. Con el apartado y demás. De lo que era el dron. Vale. Pues igual. Pero con este objeto. Necesitamos esto de aquí. Que esto ahora lo vamos a conseguir. Ahora en un momento. Que lo vais a ver. Y vamos. Easy. Vale. Vale. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir por ese objeto. Que nos falta precisamente. Vale. Nos va a enseñar todo el tema del farmeo y demás. Nos va a enseñar con este trocito que tenemos aquí. Vale. Que vamos a tener diferentes apartados de minería por todo el mapa. Que seáis conscientes. Y cada uno va a ser de un modo. Uno sea más fácil y otro sea más complejo. Vale. El bichito se vuelve loco. Lo que dice también lo que son las menas estas. De material. De mineral y demás. Vale. Básicamente nos dice que cuando estemos cerca de una zona de estas. Vale. Que presionemos el botón de la F. Que es este de aquí. Y comenzará lo que es el prospecting. Vale. Vamos a la F. Y el bichito se va a volver aquí todo loco a minar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darle a la U. Vale. Vamos a la U. Y esto empieza a bajar. Localiza el objeto. Vale. Y. Y. Cuando estas marcas que están aquí. Coincidan con estas barras que tenemos aquí. Tenemos que darle. Vale. Entonces estará minando bien el objeto. Si lo hacemos fuera. Por ejemplo lo hacemos por aquí. Habremos fallado. Desde aquí hay que ir a las zonas azules. Vale. Y darle a la U. Vale. Para que como que empiece a analizar y demás. Así que consume. Poder. Vale. Y básicamente te dice que. Cuando en si. Coincida. Esto. Con lo que es la barra azul. Vale. El análisis sea perfecto. Entonces hay que intentar que coincidan. Vale. No seamos muy liantes. Vale. Al principio es verdad que la leeréis un poquito. Porque no tendréis mucha práctica. Pero después ya la haréis todo bien. Vale. También te digo que esta es la versión fácil. Después va a ver otros que van a ser mucho más complejos. De acertar. Vale. Una vez que estos dos elementos han coincidido. Tenemos que darle a la U. Vale. Y el análisis sea perfecto. Y ahí tendremos la barra de energía. Vale. Tenemos 60 de energía. Si lo hacemos mal. Pues vamos a ir consumiendo energía. Si lo hacemos bien. Pues no consumiremos energía. Vale. Y en si. El prospecting. Vale. Todo el tema. De esto de analizar los materiales y demás. Va a terminar cuando. En si el drone. Se quede sin poder. Entonces. Vamos a seguir bajando. Ahí estaría. Tenemos otro localizado. Le damos a la U. Ahí está. Perfecto. Seguimos bajando. Aquí tendríamos el objeto que necesitamos. Vale. Esto lo que vamos a hacer es que consume poder constantemente. Vale. Entonces tenemos que darle muchas veces. Ahí está. Lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque el bicho no se nos ha quedado sin poder. Lo hemos conseguido farmear, analizar. Antes de que el bicho se quedase sin poder. Muchas veces te va a pasar que el bicho se queda sin poder. Y como que lo haces mal. Vale. Has fallado. Tienes que empezar otra vez de nuevo. Así que bueno. Hemos obtenido el objeto este. Necesario para lo que es el objeto ese tocho de minería que vamos a ver ahora. Vale. Bueno. Te dice que hay diferentes zonas de minería. Vale. Zonas de material y demás. Que podemos ir mirando y analizando sin ningún problema. Vale. 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 Esto dice que las ondas serenografías. Se distribuyen por lo que sería el mapa de New Atra. Vale. Y si los analizamos vamos a obtener en sí un dust. Y que aparecen en otras ubicaciones después de una prospección o un análisis exitoso. Y después tenemos este. Que serían los Solium Asai. Y que producen Solium Fragment. Vale. Fragmentos de Solium. Y este recurso es más raro. Y no se actualiza después de un análisis exitoso. Vale. El anterior que era así como plateado. Si se actualiza. Vale. Va apareciendo en otros lados y demás. Y es más fácil de tener. Vale. Más habitual. Y este que es así como un color bronce. Es más complicado. Es material más raro. Y si lo hacemos bien no se va a actualizar en otro lado. Vale. Entonces esto sería en sí. Los diferentes materiales que vamos a ir en contra por el mapa. Y vamos a poder en sí farmear. Vale. ¡Ah! ¡Qué lechico! Bueno gente. Hoy estoy siendo el panza de cosas. Y hoy estamos avanzando todo lo que nos hemos avanzado en el capítulo 1. Que sí gente. ¡De verdad Mari! De hecho. Fijaros. Mira. Aquí tenemos lo de bronce. Este es el jodido. Este es el que es más complicado. Y después tenemos el plateado que es el más fácil. Este es el plateado gente. Este es el si tú lo analizas exitosamente. Si te vuelve a salir en otro lado. El otro no. Ok. Vale. Ahora vamos ni aquí. Vamos a actualizar esto. Vamos a reclarar de más. ¡Hola chicos! Vale gente. Ahora sí. ¿Vale? Ahora sí ya. Master termina nivel 1. Tenemos ya el objeto. Vamos a reparar esto. Ahí está. Ahí está. Reparado. Ahí estaría. ¿Vale? Ahí chicos. Vale. Y ahora os lo voy a enseñar. Vale. Aquí lo que podemos hacer es que podemos reclamar diferentes tipos de materiales. Selecciona el tipo dándole al más para reclamarlo. Le damos aquí al más. Entonces pon atención en lo que es la limitación de recursos. ¿Vale? Aquí tú puedes ver en sí el ítem que va a ser reclamado. De hecho vamos a reclamar 300 y podemos ver en sí el tiempo que va a tardar en poder ser reclamado. Podemos en cualquier momento cancelar ese objeto que después vamos en sí a obtener. Imaginaros que ahora mismo decimos no, yo no quiero ahora mismo recibir esto, quiero recibir este. Entonces cancelaríamos este y secenaríamos este. ¿Vale? De hecho aquí también podríamos usar en sí las tarjetitas para aumentar la velocidad. ¿Vale gente? Sí ya. Si hay un momento pues puedo cancelar este. Digo sí, quiero confirmar la cancelación. ¿Vale? Y bueno, pues quiero pillar. Yo que sí quiero pillar otro. Pues primero que quiero pillar este. Como podéis ver solo podemos pillar una vez de cada uno. ¿Vale? Este en sí no tiene limitación. Podemos hacerlo tantas veces que no. Pero esto sí. Hay que tener en cuenta eso. ¿Vale? Como podéis ver no me sale cero. Una vez que lo has seleccionado, que ya lo estás pillando, pues ya te dice cero. O sea ya no puedes volver a pillar más. ¿Vale? Entonces bueno, eso lo dejamos ahí que va a tardar sus horitas buenas. ¿Vale? Mira, tenemos por aquí uno de plata y tenemos por allí uno de bronce y demás. Podemos hacer algún que otro ejemplillo así para que los veáis. ¿Vale? Lo metemos aquí. Le damos a la L. Ok. Le damos a la U. Esto empieza a bajar. ¿Vale? Como podéis ver cada vez más pequeño. Las zonas donde tenemos que aceptar. ¿Vale? A veces que van a ser dos. Estupendo. ¿No ves? No gasta energía de este modo. ¿Vale? Uy. A veces que se pone más complicado. ¿Vale? Vamos bien. Seguimos bajando. Y ya empezamos con lo último. ¿Vale? Esto aquí hay que hacerlo muy rápido. Porque va empezando a bajar la energía muy rápido. Y hay que hacerlo antes de que la energía baje a cero. De hecho, nos hemos quedado a 8. 8 de 60. ¿Vale? Pero lo hemos hecho bien. A ver. Pues así se pilla eso. ¿Vale? Y ahora vamos a pillar este. ¿Vale? Recomendado. Vale. Estoy diciendo. Oye. Poder recomendado 120. Actualmente tu poder es de 60. Plantéatelo dos veces antes de poder terminar esto. ¿Vale? Básicamente. De hecho, nos va a pedir. Con todos estos nos va a pedir 120. ¿Vale? Este nos pide 100. ¿Vale? Cada uno nos pide. Lo suyo es recomendable. Es que pilléis los que sí o sí veis que vais a poder hacer. ¿Vale? Este nos pide 140. ¿Vale? Vale. Porque si no es que tenéis muchas posibilidades de perder. En sí. Y no poder llegar a farmear. Por lo que tenéis que llegar a farmear. ¿Vale? Este por ejemplo. Pues cuando te pide 60. ¿Vale? Estos son plateados. Se los voy a poder hacer sin ningún problema. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo para que lo veáis. Este es más facilito. Y el último hay que hacerlo todo rápido. Que empiezas aquí a bajar. Para conseguir una mañana. ¿Vale? Ahí está. Estupendo. Vámonos. ¿Vale? Entonces. Con los marroncitos estos. Lo que son así de bronce. Tener un poco más de paciencia. ¿Vale? Ya poquito a poco. Iremos mejorando todo el tema del robocito este. Del drone. Del tema del minado y demás. Y bueno. Pues adelante. Podremos minar esos objetos sin ningún problema. ¿Vale? Vamos a hablar con este personaje. ¿Vale? Que ahora mismo ya lo tenemos en la base. Vamos a reclamar también una serie de misiones que tenemos ahí ya hechas. ¿Vale? Vamos a hablar de New Challenge. New Challenge. ¿Vale? Ok. Pues hemos pillado ya esa misión. Ok. Vale. Voy a venir aquí. Que tengo cositas que reclamar. Ahí está. Completar una misión diaria. De lo que es el tablón de misión y demás. Ahí está. ¡Wiii! Vale. Completa la misión. Find your friends. ¿Vale? Aquí, aquí. Vale. Y nada. Está guay porque aquí te vas marcando las misiones que tienes que ir haciendo. Las vas reclamando directamente desde aquí. ¿Vale? Ok. Esto lo tenemos ya a nivel 3. Casi, casi. Ya subiendo a nivel 4. A ver. Vale. Estas dos que las hemos hecho las podemos reclamar. ¡Wiii! Ya tenemos nivel 4. ¡Achoo! Vale. Ya nos dice que, oye, hemos hecho ya todas las tareas que podríamos llegar a hacer. Y que, bueno, que volvamos ya mañana. Y que ya mañana sigamos haciendo misiones diarias. ¿Vale? Ok. Esto, eh... Podríamos mejorarlo al siguiente nivel. A nivel 4. Va a tardar lo suyo. Así que podremos mejorarlo en sí. Eh... Con estas tarjetitas. Lo vamos a mejorar. Ahí está. Nos va a pedir varias. Vale. Te ha pasado dos más. Ahí está. Mejorado a nivel 4. ¡Ve, chicos! Actualmente ya nos podríamos seguir mejorando. ¿Vale? Por ahora. Ok. Necesitamos el Master Terminal nivel 5. ¿Vale? Como tengo tarjetas, podría ir mejorando estas cosas que tenemos aquí pendientes. ¿Vale? Podríamos ir acelerándolas si quisiéramos. ¿Vale? Para que veiséis así un poquito cómo va la cosa. ¿Vale? Eh... Vamos a acelerarlo. Ahí estaría. Mejorado a nivel 2. ¡Wiii! De hecho, mira. Como hemos mejorado a nivel 2, ya tendríamos este slot desbloqueado. ¿Vale? Y podremos ir haciendo más de estos. ¿Vale? Por ejemplo. Pues podríamos llegar a hacer de estos. Confirmamos. Ahí estamos ahí haciendo 200 de esto. Esto en sí no se va a empezar a hacer hasta que no termine esto. Como podéis ver, va en cadena. ¿Vale? Que básicamente, pues ponéis esto a hacer una panza. Os voy a apostar. Y al día siguiente, pues volvéis y reclamáis todo. ¿Vale? Podemos mejorarlo a nivel 3. ¿Vale? Como podéis ver. Master Terminal nivel 3. Y 150 de estos. Lo hacemos. Ahí está. Tarda 2 horas que podríamos acelerar. Lo vamos a ir dejando ahí. ¿Vale? Lo mejoro una vez para que los veáis. ¿Vale? También podríamos mejorar esto. Vamos a mejorar. Vamos a verlo. Vale. Vamos a ver el tema de Prospecting Skills. ¿Vale? Esta sería en sí la skill del Drone. Actualmente solo podríamos tener habilitada esta. Podemos desbloquearla. Después incrementaría en 40. ¿Vale? Poquito a poco. Podemos ir mejorando estas cositas. ¿Vale? Nos queda media hora en sí. Para que mejore. Podríamos usar una. Para ir acelerando esto. ¿Vale? Ahí estaría. A nivel 2. GG. De hecho, mira. Como lo hemos mejorado a nivel 2. Ya podríamos ir en sí. Desbloqueando estas habilidades. Ahí está. Desbloqueamos también esta. Lo vamos mejorando. Hay una panza de cosas, gente. Os quejaréis. ¿Vale? De hecho, esta la podemos mejorar. A lo que sería 40. De 40 la podemos mejorar próximamente a 60. ¿Vale? Estaría. De hecho. Podríamos seguir mejorándolo. Porque tenemos el Master Terminal a 4. Vamos a dejar esto ahí en sí. Actualizándose. ¿Vale? Podríamos mejorar cositas de estas. Podríamos mejorar esto. Vamos a subirlo de nivel. Ahí estaría. Y más que estas son las que estamos utilizando. ¿Sabes? Que estemos activas en combate. ¿Vale? Esta la podemos desbloquear. Ya te sabes que una pequeña animación de lo que hace igual. La verdad es que está bastante chulo. Muy chulo. Sí, señor. ¿Vale? Vamos a ir mejor también esta. Ahí estaría. Esta también. ¿Vale? ¿Vale? Podemos, de hecho, activarlo. Lo hemos activado. ¿Vale? Esta ya. Si queremos. Podemos activar este carril de aquí. Como he dicho. Vamos a poder activar diferentes carriles. ¿Vale? Si a mí o por lo que sea. Esta no me interesase. Pues digo. Bueno. Pues paso esta. Y activo esta. ¿Vale? Vosotros ya. Voy estimando una u otra. Si os vaya interesando. ¿Vale? Esto lo hemos mejorado. Esto lo hemos mejorado. Se siguen así. Mejorando. ¿Vale? Recompensas. Vamos a ir a tema de misiones. Y podemos reclamar unas cuantas. Por ejemplo. Mira. También nos van a ir dando. Recompensas. Por ir desbloqueando. Tesoros. En lo que es el tema del mapa. ¿Vale? Sin que. Vamos a ir reclamándolas todas. Nos van a ir dando cristales. Matares. Que nos viene muy bien. Y bueno. Aquí tendríamos los teleport. Estos. Que hemos activado. Que hemos arreglado. ¿Vale? Aquí tendríamos misiones. Que nos han ido dando. En sí. Los NPCs. ¿Vale? Que ya. Las iremos haciendo. Y aquí tenemos. La misión principal. Tenemos nivel 4. Del master terminal. Poquito a poco. Ya sabéis. Que hasta que no subamos. El master terminal. A las 5. Hay cosas que no podemos. Seguir mejorando. Y bueno. Llevo ya en sí. Como una hora de grabación. ¿Vale? Hoy os estoy enseñando. Muchísimas cosas. Os estoy explicando. Muchas cosas. Hemos estado actualizando. Mejorando. Hemos hecho mediarias. Hemos hecho por ahí. Algunas secundarias y demás. El primer capítulo. Nos centramos más. En modo historia. Hubo poca exploración. Hubo poco tutorial en sí. Y en este sido. Puro. Todo lo controlado. En el capítulo 1. Así que bueno. Para compensar. Todo lo que no avanzamos. En el capítulo 1. Bueno. Hemos avanzado. En el capítulo 2. ¿Vale? Gantesilla. Así que. Lo dejo por aquí. Personalmente. Capítulo 3. Seguiremos con. Todo el tema de misiones diarias. Misiones secundarias. Seguiremos también. Con lo que es. La misión principal. ¿Vale? De modo historia y demás. Y nada. Gantesilla. Espero que este vídeo. Les haya ayudado. Les haya gustado. No olvides de Hasplay. Sofalo. Suscribirse. Y nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!